Y por tanto hemos hecho un esfuerzo que se plasma en que más del 25% del presupuesto que tiene el IPES en la actualidad va a ir destinado a esta línea, al cheque exportador, 1,2 millones de euros para impulsar la internacionalización de nuestras empresas en el nuevo escenario COVID, que es totalmente distinto al que teníamos cuando trabajamos los presupuestos del IPES.